¡Suscríbete! Quiero mandar disculpas a mi interior faction aquí en el video de Holly porque les incidie, pero no les incidie porque se metieron con mi cuenta, un youtuber se metió con mi cuenta que muy tonto él porque dejó algunos rastros de quién era, sé quién es, sé cómo se llama, se llevaba conmigo, ya no por lo que hizo y no voy a dejar su canal ni nada para que le den hate porque yo no soy de esa clase de personas y si ustedes son de esa clase de personas piénselo muchísimo porque violencia no se resuelve conmigo. Sí, se metieron con mi cuenta a este servidor y no sé cómo obtuvieron la contraseña porque yo pongo diferentes contraseñas muy random, por cierto, para nada, nadie en ahí las puede adivinar, supongo, porque es muy complicado y sí, se metieron con mi cuenta a incidiar a la facción en la que estaba, nunca había pasado, nunca había estado con esa comunidad tóxica de HCF, pero bueno, ya pasó así que, nah. Y sí, ya pasó ni nada. Le quiero agradecer a los de Holly porque al notar lo que estaba haciendo me dijeron que venga a TS, bueno, le dijeron al tipo que estaba con mi cuenta que venga a TS y me banearon, o sea, me banearon de Holly por no venir a TS, ¿no? Como en plan una revisión me estaban haciendo, pero para ver si era yo. Y hoy por la mañana fui a Holly al TS y me desbanearon, o sea, estuve ahí un buen rato y me desbanearon por fin ya y me regresaron al rango famoso que tenía, o sea, me lo regresaron. Por eso les quiero mandar gracias a todo el staff de Holly y sí, a todo el staff de Holly, muchas, muchas gracias, ¿eh? También otra cosa para los que los incidie, o sea, para los que los incidieron con mi cuenta, es que cualquier cosa, o sea, lo que necesiten que me lo pidan. O sea, yo aquí voy a sacar un poco de lo que tenemos Mario y yo y que me lo pidan. Por cierto, nuestra facción es esta, es esta, VYOLO51, y voy a estar jugando una YOLOFA con Mario, no sé si se vaya a unir más y ir más adelante, pero si se une, bienvenido es, igual Blas conoce. No vamos a estar reclutando, no vamos a estar reclutando porque es una YOLO entre amigos, o sea, como las que hicimos en Role Mine. Porque al final en Role Mine, como acabó, ¿sabes? Quedamos rey 10.000 millones de veces antes del End of War. Así que, no voy a estar reclutando, bueno, no vamos a estar reclutando. Ya tenemos un spawner, un spawner que nos dieron coordenadas de él, así que muchísimas gracias también a los suscriptores que están aquí, que nos donan. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues, les digo con el let's play, repito, no le vayan a dar hate al canal si es que descubren quién fue. Tranquilos, o sea, tranquilos, no pasa nada, ya pasó, es un juego. ¡Víjeles, ahora no, 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 no! ¡Una looting! ¡Ya se están pegando, se están pegando! ¡Hostias! ¡No, no, 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 entres, no, entres! ¡Sala de Serra no salga! ¡Un chiso a todo lo vi hiciste! ¡Saludos a Nike Falcon Bajo 11 y yo! ¡Y Volska PvP! ¡Hola, ya tenemos más encantamientos, loco! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Pobrecito! ¡No, no, va a donar, 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 va a donar. ¡Lol, qué crack! ¡Lo mataron! ¡Le voy a dar cosas, le voy a dar cosas, le voy a dar cosas. ¡Ahí se van, mira, ahí se van! Este, este sí me preguntó cuánto, cuánto, no, cuánto me pagan. ¡Lordo, vente para adentro, que están pulpeando, ¿viste? La mejor entrada que he visto en la vida, ¿eh? ¡No, abrí, abrí, abrí! ¡Donaron cosas, donaron cosas! ¡No puedo subir, Mario! ¿Qué haces? Pero salta aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Hola! Foto, dice foto dentro de la fac Una vaca, una vaca, una vaca De la... Oye, esto está quedando re feo, eh Yo sé, yo sé Con L, con L Con L, con L Ah, sí, 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 este Este pro, este pro No puedo subir Este es amigo, chicos Este es amigo, chicos LOL, me donó su prote Bueno, nos donó Le matamos ¿Cuánto DTR tiene su fac? ¿Cuánto DTR tiene su fac? El fullerro ahí intentando salir ¿Cuánto DTR tiene su fac? ¿Es powerfuck? X, div, pin Sí ¿Es powerfuck? 6.5 tiene What? No, please No quiere que la mate Ay, es que Oh, viene full diamante, viene full diamante Viene full diamante, cuidado, eh Cuidado, metete Vienen full diamantes Dejenme ir ¡Shh! Lo va a matar el full hierro, lo va a matar el full hierro, co Si lo mata, matamos al full hierro ¿Hm? Pero este día Vimos que Mario Dejo de existir ¿Por? El bufín ¿Qué has hecho Eduardo? No Le metí 3 hits porque me pegó El hierro, déjalo, déjalo las cosas Ups Uy Edu, te descubrieron Edu Uy Edu, te descubrieron Edu Uy Edu Uy Edu, te descubrieron Edu Uy Edu Uy Edu Uy Edu Uy Edu Uy Edu ¡Suscríbete al canal!